en la parte superior izquierda podemos ver la duración de nuestra transmisión en vivo y en la parte inferior derecha podemos finalizar el vídeo en vivo confirmamos en finalizar y allí termina nuestra transmisión como vemos la grabación de nuestros vídeos estarán disponibles en nuestra biografía también podemos seleccionar la opción de eliminar vídeo ah